Selena Gomez regresa a los escenarios. Selena Gomez ya está lista para regresar a los escenarios a cantar luego de hacer una pausa para enfocarse en algunos tratamientos de salud. Selena se presentará en el Teatro Microsoft de Los Ángeles el 19 de noviembre en el show central de los American Music Awards 2017. Esto es lo que ha dicho en su cuenta oficial. Estoy muy consciente de que muchos de mis fans notaron que estuve bajo perfil por parte del verano y se preguntan por qué no estuve promocionando mi música, de la cual estoy extremadamente orgullosa. Honestamente, espero con ansias compartir pronto con ustedes lo que fue mi viaje a través de estos últimos meses, como siempre he querido hacerlo. En sus últimas actualizaciones en Instagram también ha promocionado la canción Wobs, tema que forma parte de su nuevo disco. Prepárense porque hay Selena por mucho tiempo. Al parecer estará anunciando más fechas de presentaciones en las próximas semanas. Recuerda suscribirte al canal y dejar un comentario abajo de este video cuando lo hagas, así te podré saludar en los próximos videos. Soy Tommy Flores, dale like y comparte este video. Ah, y te espero en Twitter, Facebook e Instagram. En la descripción están mis redes sociales. Y a continuación, las personas que han escrito en los últimos videos y por supuesto los videos recomendados. ¡Suscríbete al canal!